¿Qué pasa, parceros de Revista 15 Minutos? Yo soy Juan Palau y hoy estamos aquí desde la cárcel distrital de hombres con anexo de mujeres en Bogotá. Y estamos pasando un rato brutal, estamos cantando, estamos cantando mis canciones, poniéndolos a todos a bailar, a pasar un buen momento de desconexión para romper la rutina. Esta iniciativa nace en Mamba Records con mi equipo de trabajo, decidiendo hacer algo diferente, utilizar la música como una herramienta que creo que es muy valioso, el arte de la música es una gran herramienta de transformación. Gracias a uno de nuestros socios de Mamba Records, trabaja aquí en la cárcel, dijimos ahí porque no intentamos vincularnos a la cárcel, llevar actividades a través de la música y demás. Se hizo toda la gestión y les encantó, la cárcel apoya mucho todo esto, es una cárcel que apoya mucho el arte y el desarrollo de todas las personas que se encuentran aquí. Me gusta, me apasiona mucho, me apasiona mucho llegar a lugares donde no suelen llegar a este tipo de espacios, donde suelen tener este tipo de espacios, este tipo de oportunidades, es que me apasiona demasiado eso. Creo que en verdad el arte es una herramienta de transformación, por más que fuera a través de la ficción, con drama aquí en La Reina del Flow 2, creo que quedó claro. El pelado empieza en la cárcel, pero la música cambia su vida y creo que aplica en la ficción, y así es una cliché, aplica en la vida real. Bueno, acabamos de hacer el primer toque, estaba muy nervioso la verdad, porque no sabemos cómo van a responder los parceros, pero respondieron increíble, increíble, son seis toques que vamos a tener hoy. Nos seleccionamos con, yo quería perreo, quería ponerlos a perrear, a bailar, metimos canciones que ellos conocen, comunicaciones mías, bueno, no, cosas que los tuvieran arriba todo el tiempo, un poquito de salsa, que es algo que yo meto ahí, salsa con hip hop, le ha gustado un montón y estamos disfrutando mucho. Sacamos un parcerito improvisar ahí conmigo, brutal, se le notaba la pasión, notaba la pasión y me gustó algo muy bonito que me dijo, nos vemos afuera y nos vemos en la cima, me lo digo, así que eso es lo lindo de la música y del arte. Bueno, las expectativas antes de esta eran todas, no sabía cómo era el espacio, cómo iba a encontrar, no sabía cómo era el sonido, claro, como es un sonido que tenemos que mover por tantos pabellones, es un poco guerrero, pero la estamos disfrutando un montón, creo que las expectativas se han cumplido. Bueno, vamos para, este es el cuarto ya, este es nuestro cuarto show aquí en la cárcel distrital, ha estado brutal, ha estado brutal, las expectativas llenas total, han copiado un montón, se han conectado mucho con la música y definitivamente estoy muy insistente con el tema, el arte transforma y es un espacio diferente para romper un poco con la rutina, la monotonía del encierro y demás. Gracias a la cárcel distrital por la oportunidad de estar aquí, compartir un rato con ellos, aprender un poco de ellos y el talento que hemos encontrado ha sido increíble. Eso me pareció brutal, uno tenía su rap cristiano escrito en su agenda, un parcero tocó guitarra y cantó una canción que escribió aquí en la cárcel, pero aparte también hace beatbox, así que ha sido increíble, un señor ya mayor pasó a cantar, una ranchera, ha sido un espacio de compartir y de conexión muy, muy bacano. Yo creo que los errores hay que enmendarlos, hay que corregirlos y hay que pagar las consecuencias de los errores, eso está claro, pero creo que esos errores merecen una segunda oportunidad, todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, todos hemos cometido errores y bueno, la vida se trata de aprender y mejorar. En cada pabellón de la cárcel distrital hay mucho, pero mucho talento, en todos lados cantan, bailan, hacen de todo. Es que mi gente, hay que poner mucho cuidado de eso porque hay mucho talento en la cárcel distrital y eso me pareció brutal. Tuve una sorpresa ahorita en uno de los pabellos, me encontré un conocido, me conocía de por ahí desde la calle cuando estudiaba y la verdad me como que me moví un montón verlo, me moví un montón verlo, nos abrazamos, sale pronto afortunadamente, pero bueno acá está, pagando sus errores, pero corrigiendo, mejorando, me dijo que tiene mil canciones escritas, él siempre ha mostrado música cuando la encontramos, que tiene mil más que ha escrito aquí, así que aprovechado su tiempo.